hola amigos cómo están otro día más de recetas espero que estén bien hoy les quiero compartir unas ricas galletas de mantequilla estas galletas están muy ricas espero que les guste la manera que yo las preparo bueno amigos vamos a preparar estas ricas galletas de mantequilla que en lo particular a mí me gustan mucho bueno y de por sí a mí me gustan mucho los postres espero que ustedes también bueno amigos vamos a hacer esta rica receta hola amigos cómo están sean bienvenidos a otro día más de recetas bueno amigos hoy les voy a compartir unas ricas galletas de mantequilla espero y les guste esta receta que hoy les quiero compartir bueno amigos los ingredientes son dos barras de mantequilla una cucharadita de polvo para hornear dos tazas y media de harina de trigo una cucharada de vainilla un huevo y una una taza de azúcar glas también vamos a necesitar cortadores para galletas si no tienen cortadores para galletas con cualquier tapita o vasito pueden cortar sus sus galletitas bueno amigos vamos a comenzar la receta del día de hoy bueno amigos vamos a iniciar a poner las dos tazas de harina de trigo las vamos a cernir y vamos a cernir primero una no hago la otra taza dos tazas y media de harina de trigo también le vamos a poner aquí la cucharadita de royal aquí ya vamos a hacer un cuenco y aquí le vamos a agregar la azúcar y aquí le vamos a poner la azúcar aquí en medio y la pizquita de sal vamos a ponerle una pizquita de sal esa se la vamos a agregar aquí por la orillita ya que tenemos así le vamos con las manitas limpias le vamos a aquí hacer un hoyito y aquí le vamos a poner el huevo le vamos a agregar la cucharadita de esencia de vainilla cucharadita y media bueno aquí vamos a ir incorporando poco a poco ya también vamos a incorporarle la mantequilla que esté a temperatura ambiente y aquí se lo vamos a estar batiendo hasta que nos quede una masita que se pueda manejar para hacer las galletas ya que esté más este más incorporado lo vamos a agregar aquí en la mesa bueno aquí lo vamos a vaciar en la mesa para que podamos manejar mejor la masa hasta que se incorpore toda la mantequilla con la harina ahorita les muestro cómo queda la masa ya va quedando la masita bueno amigos miren ya aquí ya está bien la masa ya bien manejable ya la acabamos de batir bien ahora la vamos a poner en una bolsita o en un plástico lo que ustedes quieran el chiste es que no se vaya a este hacer dura su masita no se reseque y aquí la vamos a poner en un topercito y la vamos a llevar al refrigerador por 30 minutos y ahí la vamos a dejar un ratito en lo que se enfría para trabajar la masa bueno ahorita regresamos bueno mientras vamos a engrasar y enharinar el molde esta charola aquí vamos a hacer las galletas vamos a engrasar la con con lo que es sobre de mantequilla si no tienen con aceite con lo que tengan vamos a engrasar la charola ya sea con mantequilla con aceite con manteca vegetal el chiste es que su molde quede bien enharinado bueno así ya tenemos lista la charola para poner las galletas ahorita regresamos con la receta bueno amigos ya tenemos aquí lista la mesa vamos a poner un poquito de harina también al rodillo vamos a utilizar un rodillo para extender la la masa y vamos a poner la masa que ya la tenemos aquí lista ahí ya va a ser como ustedes les guste el grosor de sus galletas miren ya tenemos aquí un molde este le vamos a poner un poco de harina para que no se pegue él y le vamos a hacer las galletas y estas las vamos a ir poniendo en un vamos a ir poniendo las galletas en la charola ahí ya va a ser del grosor que ustedes quieran sus galletas vamos a hacer todas las galletas bueno ya miren ya tengo estas galletas vamos a hacer las demás vuelven a amasar su su masa y las volvemos a hacer así hasta que acabemos la masa que no esté muy gruesa ni muy delgado otra vez vamos a empezar ya mientras ya tenemos el horno precalentado lo vamos a poner a 180 grados y las vamos a hornear por 10 minutos ustedes checan que ya nomás que tengan la la orillita que estén por abajo doraditas quiere decir que ya está bueno déjenme sacar estas galletitas y seguimos ya ven y aquí las vamos a ir poniendo todas las galletas así las vamos a ir sacando todas las galletas y ahorita les muestro bueno ya amigos ya en el horno precalentado miren ya están todas las galletas ya la vamos a meter a 180 grados por 10 minutitos y ahí las vamos a dejar y acá tengo otra charola miren con las demás galletas aquí está y estas también las vamos a meter ahorita que estén esas me salieron 30 galletitas amigos bueno de este tamaño bueno ahorita les muestro cómo quedan estas ricas galletas bueno ya miren amigos ya ya estuvieron las galletitas miren qué doraditas están ya cuando las vean así cafecitas por la orillita es que ya están sus galletitas estas las vamos a dejar enfriar y les vamos a si quieren ponerle azúcar glas encima o si no así dejarlas como ustedes gusten como ustedes más les gusten las galletitas estas ya están bien doraditas miren estas galletitas bueno ya voy a meter las otras galletitas porque para acabarlas todas bueno miren amigos ya aquí ya tengo bastantes galletas de las que estoy sacando y a estas les voy a poner azúcar las otras las pueden dejar así o ponerles también azúcar como ustedes gusten el chiste es que ustedes las decoren como les guste así miren aquí les rocian tantita azúcar glas y ven qué bonitas queda qué bonito queda su galletita con azúcar glas bueno así las pueden también dar o normales así sin azúcar como ustedes les gusten bueno ahorita les muestro ya aquí estoy haciendo otras galletitas miren estas son de corazoncitos de estrellitas bueno ustedes hay del cortador que ustedes tengan sino con un vasito o con lo que ustedes tengan bueno miren amigos también ya aquí tengo una cobertura de chocolate miren aquí está la cobertura de chocolate también le podemos poner a las galletas algunas ya les enseñé también con azúcar glas y una vamos a derretir chocolate en el horno y también las podemos poner unas de chocolate es con lo que ustedes gusten este lo vamos a derretir en de 20 en 20 segundos hasta que se derrita o a baño maría hasta que ya esté derretido en el chocolate bueno ahorita les muestro bueno este en total se derritió en 40 segundos y ahora vamos a poner así miren las galletitas por la parte de encima nada más si lo quieren poner las dos partes pues sí pero hay que dejarlos que se sequen así los vamos a ir poniendo todas las galletitas miren cómo queda y así las vamos a ir poniendo en un plato y las vamos a meter un poquitito nada más en el en el congelador bueno en el refrigerador nada más a que seque un poquito el chocolate así vamos a hacer con no con todas con alguna de las galletas porque las otras acuérdense que les eché así miren azúcar glas ahorita les muestro bueno amigos ya miren aquí ya está la presentación hice unas con chocolate otras así normales y estas con con azúcar glas espero que les haya gustado estas ricas galletas que les compartí esta rica receta bueno amigos provechito espero que las hagan y las disfruten con un cafecito un tecito con lo que las gusten disfrutar bueno amigos buen provecho a la hora que ustedes me estén viendo si están desayunando comiendo o cenando estas son muy ricas estas galletas o las pueden hacer para un convivio una fiesta o regalárselas a alguien son muy nutritivas y muy ricas bueno provecho amigos hola amigos ya terminamos la receta del día de hoy bueno hoy hasta me espanté estos niños ya no más estaban esperando que estuvieran las galletas para quitarme las todas y volaron las galletas bueno amigos espero que ustedes también les haya gustado esta receta que les voy a compartir el día de hoy estas ricas galletas bueno esto sería todo por el vídeo de hoy espero que sigan apoyando este su canal amigos todas las recetas que yo les doy se las doy con mucho cariño se las comparto espero que les guste bueno se despide de ustedes su amiga rosy que tengan bendecida semana amigos y y y y y y y